Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Ni el cadena de tu pie se quede igual Si perdiera el arco iris tu belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Que se me importa Tú y tú y tú y solamente Tú y tú y tú me importas Tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú What the hell is going on? Right now, my phone, my phone's about to die Oh well, this take, I messed it up like five times Oh well, you know, I'ma post it anyway What the hell is going on?